Si te estoy robando el corazón No es pa' dejarlo guardado No es para encerrarlo en ninguna jaula aburrida Si te estoy robando el corazón No es para luego perderme Y salir corriendo cuando estés seguro Que ya sea mío Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Bailando al fondo de un mar En una vieja ciudad Como un bandido Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Bailando al fondo de un mar Otro tequila con sal Pero no conmigo Ay ¿Cómo duele? Y si te portas mal Que sea conmigo Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Otro tequila con sal Si quieres portarte mal Si quieres portarte mal Si quieres portarte mal Pero conmigo Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Otro tequila con sal Si quieres portarte mal Si quieres portarte mal Pero conmigo Pero conmigo Pero conmigo ¡Gracias! 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 Gracias.